Bueno, creo que es muy complicado ganar en una cancha como la de Melilla. Creo que hemos tenido un mal inicio y se han juntado un par de canastas de mucho mérito de Melilla, dos triples que meten y creo que ellos se pusieron 15-0. Nosotros no supimos responder en esos primeros minutos y creo que lo hemos ido arrastrando durante todo el partido. Bueno, creo que sí que nos costó volver a estar ahí en el partido. Sí que lo hemos conseguido, que hemos estado a seis puntos de diferencia en el tercer cuarto, creo, pero luego otra vez con un parcial que nos meten ellos de 5-6-0, no me acuerdo bien ahora. Creo que ahí también es cuando hemos caído un poco también mentalmente y nos perjudicó. Creo que Palma es un grandísimo rival. Creo que no han tenido el mejor inicio de la temporada, pero bueno, han ganado un encuentro muy complicado en la proga contra Valladolid y es verdad que tiene una baja importante como Steenbrook, pero han fichado a otro tío que tiene muchísima experiencia en ACB, que es Xavi Rey. Así que bueno, nosotros intentaremos dar lo mejor de nosotros aquí en casa y intentar, ¿por qué no intentar ganarles? Gracias. Gracias por ver el video.